Super feliz después de esta experiencia de grabar allá en Brasil y de que muchos actores estuvimos ahí involucrados, ¿verdad? Entre ellos, le quiero mencionar al compañero Eber, Enciso, Luis Gutiérrez, Nico también estaba. Nico también. Luis Zorrilla, Luis Gutiérrez y otros, ¿verdad? Muchos, bastante, muchos extras, mucha producción realmente. Terminamos, o sea, yo terminé de firmar ayer con Eber, ¿verdad? Antes ayer, ayer vine, ¿verdad? Y bueno, una historia súper interesante que se va a poder ver en Netflix el año que viene, creo, a finales de año. Supongo, el director se llama Héctor Dalia. Sí. Y un poco él lo que trata de hacer con esta serie es recrear como acontecimientos, o sea, crea una ficción, ¿verdad? Que justamente a partir del atraco de, ¿cómo te voy a decir? Del Banco Ciudadaleste por el PCC. Sí. También la liberación de Samura. Claro, sí. También eso está, se filma eso y como que explora esa parte de la criminalidad. Evidentemente no se dice PCC, pero la organización, ¿verdad? Con actores de primer nivel. El Brasil. El Brasil, claro. Hay muchos que yo no le conozco, yo no soy tan, ha sido, o sea, no es que veo tanta producción brasileña, hace muchos no veo por lo menos, ¿verdad? Pero bastante reconocidos. Y una súper producción, mucha plata invertida. Y bueno, y eso es lo que es interesante de la serie, que se basa en hechos reales, ¿verdad? En hechos sucedidos y trata un poco de ver esa realidad que nos toca a nosotros como país, ¿verdad? Que es el crimen organizado. Y cómo se organiza el crimen en Brasil, ¿verdad? Y cómo se expande. Y cómo se expande, exactamente. Soy influencia en los países de la región. Exactamente. Y Paraguay está ahí presente el tráfico cigarrillo, ¿sabes? Toda la historia, ¿verdad? Muy increíble. Muy increíble, ¿verdad? Ahora, Víctor, decías fuera al aire que esto es una súper producción que va a ser incluso superior a la de Miami Vice en su momento. Eso estaba comentando ya mucho tirote. Mira, hay escenas que se grabaron allá que tenían que ser en Paraguay y que lamentablemente no se pudo grabar acá, ¿verdad? Hay que ver por qué. Pero que hay que aprovechar estas oportunidades nosotros a ser como Colombia. Colombia, por ejemplo, tiene una ley en la cual si vos te vas a invertir a grabar, o sea, invertir plata para grabar en Colombia, yo te vuelvo en una inversión. Ah, mira. ¿Entendés? Por ejemplo, y ahora con el Instituto de Audiovisual no puedes pasar de largo este tipo de oportunidades. Digo, yo voy a poner toda disposición para que ellos vengan a grabar porque hay un interés de Héctor que está muy, ¿cómo te voy a decir? Estoy ilusionado de venir a grabar acá porque él, mira, imagínate que el elenco se forma con actores profesionales y también en un casting, te voy a decir, de un elenco de gente que realmente fue asaltante. Para que ya estuvieron dentro del crimen organizado, de hecho, ellos tienen un asesoramiento de gente que, de un personaje, no me acuerdo el nombre de él, era muy famoso en Brasil, que asaltó un banco y robó mucha plata, pero que ahora están insertos en la sociedad. Entonces, realmente tiene un gran, ¿cómo te voy a decir?, contenido de realidad, te voy a decir, de que realmente sea algo, algo, algo verosímil. ¿Entendés? Y nosotros estamos observando imágenes verdaderas, ¿verdad? Verdaderas, claro. De cómo quedó Ciudad del Este, aquella, a la día siguiente de lo que pasaba, esa noche madrugada de abril del 2017, cuando prácticamente sitiaron la ciudad y las fuerzas de seguridad fueron totalmente rebasadas por estos delincantes. Totalmente, totalmente. Y esa historia va a ser llevada, claro, de manera de ficción. Claro, básicamente voy a contar lo que están, bueno, lo que contó el director, porque hay cosas que no se revelan. Claro. Entonces, la historia un poco va también por el tema policial, porque realmente hubo un caso, ¿verdad?, ahí en Brasil, de que justamente uno de los robos, hay que tiene que ver en toda esta, porque el PSC es una organización criminal que tiene varios atracos, te voy a decir, ¿verdad? Entonces, surge de unos policías que en realidad resolvieron y le metieron en la cárcel a muchos de ellos gracias a la prueba de ADN. Entonces, también cuento por la parte criminal y la parte federal y también está la policía paraguaya involucrada en toda esa cosa y también tiene ese aseguramiento de la parte policial, te voy a decir, ¿verdad? Excelente. Así que hay mucha, muy loco, disculpen el término, pero de que estas ficciones se basan mucho en hechos reales y reflejan también una realidad en nuestro continente, te voy a decir, que no es solamente de Brasil, sino de Paraguay. Y que ahora yo me doy cuenta que, mira, hay oportunidades para los actores afuera, de Brasil hay un supermercado, o sea, un supermercado de consumo de ficción, te voy a decir, ¿verdad? Y nosotros estamos al lado, hay que aprovechar eso. Hay que aprovechar realmente. Víctor, primero que nada, bienvenido, felicitaciones. Quiero saber, ¿qué se siente, qué sensación tenés vos con todo este momento que estás pasando? Y ¿pensás que esto puede ser, digamos, el inicio de cosas mucho más grandes? Yo creo que ya empezó realmente, ¿verdad? Mira, el año pasado, o sea, yo estuve fuera del país dos años, ¿verdad? Y cuando vino la pandemia, ahí se fue toda a la venta, en el sentido de que nosotros como actores se frenó. Y apenas estamos saliendo de la pandemia, ya me pude trabajar afuera, te voy a decir, una ficción también que va a salir este año, que se llama Barras Bravas, de Jesús Bráseras, que hizo... un director joven, pero bastante reconocido en Brasil, en Brasil y en Argentina. Y ahora me sale esto, o sea, y ahora me enteré que hay otros castings que se están haciendo para Colombia, actores paraguayes. O sea, se está abriendo, hay oportunidades, mira, Lali está en Argentina, Nico también está haciendo series allá. Así que yo creo que se está abriendo el campo. Majo Cabrera, que trabajó con Al Pacino hace poco. Excelente. Entonces, yo creo que es un gran momento y una gran oportunidad para los actores paraguayos y actrices, ¿verdad? Como para no solamente un poco centrarnos en Paraguay, sino tratar de expandirnos también y también exportar calidad. ¿Por qué no? Porque de alguna forma uno exporta talento, te voy a decir, o gente que... bueno, actores en este caso, ¿verdad? Y actrices. Víctor, en tu caso particular, ¿cuándo te contactan? ¿Cuándo se hace el casting para los demás actores paraguayos? ¿Y cuál es tu papel dentro de la película? Creo que se llama D.N.A. Ducrime. D.N.A. Ducrime, sí. Básicamente somos parte de una organización criminal que trafica y todo eso. No puedo contar detalles, pero no quiero meterle la pata. Y está, bueno, yo formo parte de una estructura donde está Nico, ¿verdad? Que es como el embajador. Está Eberenciso, que es como su capanga. Yo estoy atrás de él. Entonces, somos los que hacemos los negocios con los brasileros. ¿Entendés? Con él. O sea, somos la parte de acá, te voy a decir. ¿Y hablan en portugués, portuñol, español? Yo le metí portuñol, ¿verdad? Que te voy a decir otra cosa. O sea, pero está interesante para el personaje porque es justamente un personaje de frontera, un chusco de televisión. Así que la gente va a poner una idea. Entonces, le metí ahí con excelentes profesionales. Porque tuve dos coaches de actores con dos chicas muy buenas realmente que nos asesoraron, nos ayudaron. El director Recapo. O sea, un equipo increíble. Realmente muy bien nos trataron. Que pucha, realmente me sentí, me siento muy contento en ese sentido. ¿Cuándo empezaron a grabar y cuántas horas de grabación por día? Y bueno, ya decía que ya ayer firmaron por última vez. Bueno, yo estoy grabando desde noviembre. Noviembre creo. Noviembre me... Casi tres meses. El casting hice a partir de la compañía Regina Rial que tiene... Ya GK se llama casting, que está trabajando. Parece muy interesante el laburo que está haciendo ella. A partir de ella me llamaron de ahí y bueno, quedé con otros actores. Y por suerte, por eso no estaba bueno, porque nos fuimos a grabar. Nos fuimos con Ever, con Luis Gutiérrez, allá estar en un hotel. En grupo. En grupo, claro, trabajando, conociendo a los compañeros, actores brasileros. Recapo, re buena gente. Qué pucha, qué gusto trabajar. Encima cuando trabajas en la escena con ellos... Otro nivel. Otro nivel. Te entendés, es una cosa... Rápida. Rápida, solidaria, de... ¿Cómo te voy a decir? De un equipo. BOR! ¡Suscríbete al canal!